Reseña de la serie de Netflix Como Flores en la Arena, ¿Qué te pasó, Kim Bak-do? Un ex prodigio de la lucha libre que lucha por alcanzar el éxito está a punto de darse por vencido hasta que se encuentra con un viejo amigo que reaviva su entusiasmo. Kim Bak-do, Han Dong-jong, solía ser un prodigio de la lucha libre, un maestro de Sirium. ¿Lo que le sucedió? El primer episodio de Como Flores en la Arena no responde a esa pregunta, aunque efectivamente establece la atmósfera del programa. Puede que Bak-do ya no sea un luchador experto, pero su entrenador y sus compañeros lo tratan con respeto. Creen que el viejo prodigio está durmiendo dentro del cuerpo nuevo y no tan talentoso. Bak-do solo necesita despertar y recuperar su equilibrio. Dong-jong interpreta a este personaje con una mezcla de naturalidad y confusión. Parece un poco distante, lo que se hace evidente en esa escena donde un hombre se burla de él mientras come su comida con indiferencia. Si Bak-do no responde a ese hombre que se burla de él, es también porque no le queda ningún rastro de odio en su cuerpo. Bak-do es muy amable. Le enseña a un luchador su movimiento secreto, un gesto que le responde cuando se revela que ese luchador pronto será su oponente. Es más, ese próximo partido también es crucial porque Bak-do ha decidido abandonar el campo de Sirium si pierde. Esta decisión se tomó bajo los efectos del alcohol, pero Bak-do luego confiesa estar cansado de la lucha libre. La pelea importante llega cerca del final del episodio y está filmada de manera emocionante. La tensión aumenta considerablemente durante la tercera ronda cuando la decisión se deja al análisis del video. Aparte de ese partido, el asesinato es el otro hecho crucial que ocurre en la pantalla. Hay un asesino entre los personajes. Nos encanta como estos programas surcoreanos logran agregar matices más oscuros a historias alegres. Lo maravilloso de esto es que la unión de estos dos elementos no hace que el tono sea discordante. Es una de las principales razones por las que encontramos programas como Crash Course in Romance y Behind Your Touch. Por nombrar algunos, tan atractivos y adictivos. Esta mezcla de crimen y comedia es muy entretenida. También nos encanta cómo están escritos los personajes femeninos en estas historias. En el primer episodio de Como flores en la arena, la madre de Bak-do, Ma-jin-sook, Han-jong-nam, tiene una encantadora presencia cómica. Hay mucho placer que uno puede obtener de la forma en que despierta a su hijo o se sienta. Parece algo de reina cuando pone un brazo sobre su pierna mientras está sentada. Incluso esa mujer, Kim Bo-ra, en un café que inserta una E en el café parece divertido. Luego, está esa mujer con un paraguas que infunde una sensación de misterio en esta serie. La cámara oculta su rostro inicialmente mirándola únicamente desde atrás. Por lo tanto, no revelaremos nada sobre este personaje. Se la ve como un ángel que congela temporalmente las mentes de los hombres que se encuentran a su alrededor. En general, son las mujeres las que realmente hacen que valga la pena ver este primer episodio.